Hola, soy Ana y os quiero enseñar mi rincón favorito. Se encuentra en el Monumento Natural de los Barrecos. Se trata de una cueva que está en una piedra caballera y a entrada se está. Hay que entrar arrastrándose. Pero una vez que estás en mi interior, caben unas tres personas y en ella hay pinturas rupestres que datan de la época del Calcolítico, de la era del Calcolítico. Están dibujadas en alveolos que se han producido por la erosión del viento. No sé si se aprecia. Os animo a que vengáis. El sitio es precioso. Hasta pronto.